Imagen ilustrativa, foto, musplas como todas las mañanas, una madre amamantaba a su pequeña de 3 años pero al poco rato ella y su hija empezaron a sentirse mal y fueron hospitalizadas. Resulta que la mujer, de 35 años, fue mordida por una serpiente mientras dormía y, sin saberlo, le dio leche envenenada a su hija. Esto sucedió en la India, país que es hogar de unas 300 especies de serpientes y 60 son altamente venenosas, incluidas la cobra india, craig, víbora de Russell y víbora escamada. Según los medios locales, la mamá no se dio cuenta de que había sido mordida por el reptil y tristemente el veneno de la serpiente llegó a su leche. Imagen ilustrativa de unsplas, la niña de 3 años y la madre enfermaron el jueves y ambas perdieron la vida antes de que pudieran llegar al hospital. Según contó Bill, seis en GH, inspector de policía, a la agencia FP, los medios señalan que la familia si vio a la serpiente en otra habitación, pero no pudieron capturarla. También han dado a conocer que se llevará a cabo una autopsia pero la policía ha registrado un caso de muerte accidental, agregó el inspector de policía. La India representa 46.000 de las 100.000 muertes que se producen por mordedura de serpiente cada año en todo el mundo, según un estudio realizado en 2011 por la Sociedad Estadounidense de Medicina e Higiene Tropical. Con información de la agencia FP.